Oye, todo está perdido. No, no, no. Ni nos arrebató lo único que nos protegía de él. Todo mi entrenamiento, toda mi preparación no sirvió de nada. Y ahora les he fallado a todos, al pueblo, a mi padre, a mis amigos. No fui capaz de salvarlos. Morirán por mi culpa.